I'm standing up on this throne, I'm ready for the throne I'll dance, dance, dance with my hands, dance, dance above my head Like Jesus said I'm gonna dance, dance, dance with my hands Dance above my head, like Jesus said I'm gonna dance Una gatita que le guste el mambo con todos los malos a la bella que ha Una gatita que le guste el mambo con todos los malos a la vacila Uff, que chimba un verso de Maldi Sin Maldi no hay perreo Yo la apreté, el ático como nadie la apretó Gatita mansa, pero gatita se me reveló Me dijo que el alcohol todo el miedo se lo quitó Que debajo la parda nadie sabe si un zapate o no El yaqueo es lo que quiere Nuevo tren Dame puro papi, dame mal Está encima de mi olla que ando Yo quitándote la ropa bellaco Te agarro pa' el cuello y te cambio Apretándote la nega te encuentro